La 73 legislatura de Michoacán aprobó el acuerdo que contiene el presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2017, el cual fue establecido en $907.390.000 con base en la propuesta presentada por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. El Congreso informó en un comunicado que la propuesta encuentra fundamento en la disciplina presupuestal con estricto apego a las disposiciones legales de la materia y a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, calidad de servicio, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas. El acuerdo será enviado al Poder Ejecutivo para que sea integrado al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017. El Congreso indicó también que en el ejercicio fiscal 2016 se mantuvo el monto del año inmediato anterior de $803.000.000 ante la necesidad de solventar las obligaciones contraídas por las anteriores legislaturas en el otorgamiento de bases, así como para cubrir compromisos contractuales, laudos laborales y la revisión de contrato colectivo, por lo que el Pleno del Congreso del Estado aprobó un ajuste presupuestal de $600.135.000.000. Por otro lado, el Congreso michoacano dio a conocer también que con el objetivo de generar una alternancia equitativa para que el funcionamiento interno del Poder Legislativo se desarrolle con pluralidad, el Pleno aprobó la reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán, mediante el cual se establece que la Junta de Coordinación Política será rotativa entre los coordinadores de los grupos parlamentarios que representen al menos el 20% del Congreso, con una duración continua y proporcional. Se destaca que en la actualidad en el seno del Congreso local se encuentran representadas siete expresiones partidarias en las cuales convergen distintas ideologías y visiones que buscan el mejoramiento del Estado desde diversas perspectivas, lo cual ha tenido como consecuencia una mayor pluralidad ideológica y política, pero a su vez plantea el reto de reconfigurar el marco normativo para adaptar estas nuevas conformaciones al panorama político del Poder Legislativo. El Legislativo resaltó, asimismo, que la Junta de Coordinación Política es el cuerpo colegiado que construye consensos y acuerdos políticos que acompañan el funcionamiento de las instancias de decisión administrativa y legislativa del Congreso y sus decisiones revisten gran relevancia para que la Cámara, en su conjunto, tome las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De ese modo, al aprobar dicha modificación, los parlamentarios dan paso a la apertura y flexibilización de criterios de proporcionalidad para que sean aplicados de acuerdo a la fuerza y peso específicos de cada una de las expresiones políticas.